Aproximadamente a las 3 de la madrugada se reportó un asalto a tres personas en las inmediaciones del Girón, Santisabel y San Carlos. Al llegar al lugar, Caterine Valencia de 30 años, Julio Auris de 30 y Kevin Mendoza de 24 manifestaron que cuando caminaban con tal normalidad, repentinamente bajaron cuatro sujetos de un vehículo con la intención de asaltarlos. Al poner resistencia al robo, fueron agredidos produciéndose una gresca entre los involucrados. Producto de la pelea, Kevin Mendoza resultó el ser más perjudicado, fue atacado con una botella y quedó con diversos cortes en la cabeza, siendo trasladado inmediatamente al hospital Daniel Alcires Carrió. Al realizar un patrullaje rápido por la zona, Cerenos lograron intervenir a dos de los presuntos delincuentes identificados como Víctor Montes de 21 años y Ronald Maita de 20 años. En las inmediaciones de la primera cuadra de Girón, Santisabel, en ese punto uno de los presuntos delincuentes emprendió una rápida huida. Tras una persecución lograron capturarlo en el Girón Alfonso Garte 268. En el lugar, los padres del presunto delincuente salieron de su casa e intentaron interrumpir la intervención de los Cerenos y la policía, rehusándose al traslado de su hijo a la dependencia policial. Finalmente el sujeto fue reducido y en compañía de su presunto cómplice que fueron reconocidos por las presuntas víctimas. Ellos fueron trasladados hasta la comisaría de Huancayo para la denuncia e investigaciones correspondientes.